¡Suscríbete! El celular de Bruno está en la camioneta Busquen la camioneta, ahí están las respuestas Escuchame, ¿por qué no te quedas a comer, eh? ¿Y qué onda? ¿Si de pie la almuerza venía a chapar a la novia de un amigo en nuestra cara? Yo acá no vine a buscar problemas ¡Tarde, papá! ¡Tarde! Ya los encontré a ti Necesito que hables con Lola Y que la convenzas de que venga a verme Por favor, mírame, por favor ¿Puedes dejar de ser un poco egoísta? ¿No te das cuenta que el chabón está ahí adentro? En vez de pensando cómo va a zafar, está pensando cómo comunicarse con vos para explicarte Tenés que tener cuidado, pibe Este no es de tu barrio Acá en este barrio hay códigos A ver, vení, vení, que te voy a revisar Berita quería curarlo a ella, pero decí traértelo mejor Muchísimas gracias por venir hasta acá, de verdad, de todo corazón Bien, cuídate, eh Quiero ir un poco a la capilla y rezar un poco por Bruno No la debe estar pasando bien No, seguro que no ¿Pero cómo, Pico? ¿No me esperaste, Lautaro? Claro, si yo traje las cosas ahora de la farmacia para curarle Sí Sí, sí, yo sé Bueno, sí, está bien que le lleve a la casa de los padres Bueno Bueno, chau ¿Y qué te dijo? Y nada, que le tenía que llevar a la casa de los padres porque los padres iban a estar preocupados Y nosotros somos los padres No, no, los padres no Vos o la madre Porque él, por favor, nunca lo fue Sí, pero yo también la abandoné Porque estabas mal Porque estabas enferma Pero después lo has buscado todo el tiempo Y él no Ay, yo Yo le quería cuidar un día nomás Un ratito ¿Vos no sabés cómo él no quería volver a su casa? Le mintió al doctor, le mintió a su mamá Bueno, pero tranquila, tranquila ¿Sabés qué? Hizo muy bien Lautaro en llevarlo Porque ahora él va a recibir un sermón como cualquier adolescente Porque estaba mal Ay, sí Noe Sí, mi amor ¿Siempre duelen así los hijos? Y sí Sí, mi amor Hija, ¿se está quemando algo? Para, es pollo Lo puse a calentar y no lo puse Es la baranda Ay, tu madre Ya, madre Ay, sí No, no me la puse Oh, mirá, mirá, mirá Se me quemó todo, fíjate No, no te puedo creer Bueno, no, no Abuela, no pasa nada No, no tengo milanesa Si querés tengo un sanguchito milanesa Pongo un poquitito de limón y nos vemos No, no pasa nada, dale No, no, no Decía que pare No, no, no No, vieja, ya está Dale, ya está Hacemos favor, anda Acostate, tranquilizate, relajate Yo te preparo el sanguchito y te lo llevo Vale, dale, tranquilo Vamos, vale No, no, no No, 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 no No, 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 no Che, querés que te dé una mano Porque para que se te quemen las cosas, viste Tenés que estar la cabeza en cualquier lado Sí, sí, no, no Estoy con la cabeza en cualquier lado ¿Yo qué, con Bruno? Con todo lo que está pasando, no Sí, con Bruno Que no sé qué es lo que pasa Y me pone mal Me angustia No, ya está igual, tranquilo Sí, ya sé, ya está Ya está Bueno, andá, andá Andá con algo ¿Alguna? Sí, cuídalo ahí Vos quedé tranquilo, andá Yo me encargo, andá ¿Qué haces? ¿Qué haces, levantado? No, no, no Ahora la cabeza como una calecita Vos sabés que todo el tiempo estoy pensando ¿Cómo voy a repartir los cartones? ¿Entendés? Con la chata No está la chata Está bien, la chata está en la comisaría Y ya te la van a devolver Así que vos relájate Sí Mira qué buena esa milanesa ¿Me da un cachito? No, no, no Por favor, no me toque la milanesa Que es para Alan Se me quemó el pollo Y la milanesa es para Alan ¿Qué es la vida del pollo? Nada de ese pollo ¿Te hablo? Sí, se me quemó No sirve Quietito ahí Bancátela Bancátela Ahí está Sabés que estuviste mal, ¿no? No, pero dale No fue para tanto ¿No fue para tanto? ¿De verdad? ¿Otra vez te fuiste sin avisar Y te parece que no es para tanto? Pero ya les dije Si les decía dónde iba a ir No me iban a dejar Claro que no Yo también fui joven Y pensaba que mis viejos Lo único que hacían Era exagerar Pero ¿sabés qué hacemos? Te cuidamos Es eso lo que hacemos Ya sé, ya sé Pero lo que te quiero decir Es otra cosa No Esta vez la sacaste barata Un par de golpes Algo para contar Pero pudo ser peor Hay mucha violencia ahí Bueno, pero no todos En el barrio son violentos Ya sé Que ahí no son todos violentos Lo sé Pero te estamos cuidando, campeón No, me voy a cuidar Me voy a cuidar Vos sabés que yo te quiero, ¿no? Obvio Y que mamá también Ajá Y lo único que hacemos Es cuidarte, ¿está? Es Rita Hola, Rita Hola, doctor ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Le llamo porque Quiero saber cómo está Mati Y me quedé demasiado preocupada Y también le quiero pedir perdón Porque me siento así como culpable Porque justo le pasó de eso Acá en el barrio Disculpa, ¿por qué? No, no, vos no tenés la culpa Sí, doctor Lo que pasa es que yo me siento Demasiado responsable Porque si yo por ahí estaba Ahí cerca No sé Y podía evitar Porque pase esto Entonces es demasiado culpable Me siento Quedate tranquila Que está bien Y creo que entendió Que esto no lo tiene que hacer mal Está bien Entonces, doctor Qué bueno Gracias, Rita Y por favor Agradecele otra vez a tu marido Por traerlo a casa Bueno, bueno, doctor Y le mando un beso, por favor A Mati de mi parte Y que se mejore pronto Me avisa cualquier cosa, ¿sí? Le mando Que estés bien Hasta luego Qué puta, bolida Que me paguen las naftas Esa gente, bolida La loma del culo Bien, bolida Ay, Dios mío Qué es lo que te hace Llevarle un rato Encima no viste Pero cómo estaba No, no, Dios mío Esa gente niña Vos viste lo que es La casa esa Vos viste lo que es La guita que tiene, bolida Qué puto Yo iba a tener esa Esa guitanera ¿Y sabés qué iba a hacer? Agarro y me di a la mierda Te iba a comprar, no sé Una cuantas cosas Una joyita Y eso Y después me di a la mierda Sí, pero lo que importa Es que ellos son buena gente No son buena gente Esa gente Esa gente Esa gente como nosotros, nena ¿Entendés? ¿Por qué decir eso? Porque se le ve la cara, boluda Son millonarios A ellos no importa el resto ¿Entendés? Y mucho Así la gente humilde Como nosotros tampoco, nena ¿Entendés? Sí, pero él Ese nene está muy bien educado Aunque uno crea Es muy buena gente Claro que sí Él no se pelea acá Como esta criatura de esos Acá que son todos mal educados Es buena gente Lo que importa Es que ellos son buena gente Y que son gente de bien Y que trabajan bien Por eso tienen esa casa Son profesionales Los dos mucho Trabajan Yo veo como ya El pendejo mío Consentido, mi maricón No, no, no Vayan más a decir eso La puta ya, mumbia Qué linda que está, nena Y la verdad Es una cuestión de armarlo Sí, muy bonita para hacer ayer Bueno, amigo Buenas Hola ¿Qué tal? Hola, ¿cómo va? Pase, pase, pase ¿Cómo andan acá? Bien ¿Cómo va padre? Padre Alan ¿Cómo va padre? 10 puntos Bien La verdad acá Vamos Mamá, me alegro Me llamó el comisario San Andrés de Giles Y me dijo que ya le hicieron El peritaje a la camioneta ¿Ah sí? ¿Podemos ir a buscarla entonces? Exacto Ah, bueno, qué bien Qué contento va a estar mi tío Yo pensaba ir a buscarla Porque tengo que ir a la estancia Así que, si querés acompañarme Ah, eh Le digo a Chacho Mejor Andá, vieja Andá, eh No pasa nada No, no Eh, prefiero que no Padre Bueno Gracias, igual Gracias Sí Yo igual, de todas maneras Iba a ir Porque lo quiero ver a Bruno No, digo por si Por si cambiaste de idea Y querés venir a verlo Sí, ya sé por qué me lo dijo padre No soy tonta ¿Y? Está bien Voy con usted Escuchame una cosa No voy a volver Si tenés hambre No sé Caleta te hago Sí, dale, está bien Está bien Los números no me cierran, Miranda No están cerrando Definitivamente la mercadería no funciona No está funcionando ¿Vos te das cuenta de eso? Me doy cuenta Pero la nueva fórmula está recién hoy en la calle Vos sabés la cantidad de guita que llevo invirtiendo en esto, ¿no? Sí, yo te lo agradezco Pero prueba y error Recién ahora se está moviendo También yo hasta que no lo vea no lo creo Dame una oportunidad Yo sé que pusiste mucha guita Pero yo Todo lo que puse de mi parte ¿Ustedes fueron los que le robaban a Mati? ¿Y qué, loco? El chetito ese se la buscó para agrandado ¿Así que qué? Vale, educado Eso no se le hace a nadie que viene de visita acá al barrio Y menos a ese Mati Ay, claro El santito de los chetos, ¿no? Claro, ¿sabés qué? Le tendría que haber pegado más fuerte por boludo nomás Ah, ¿sabés? Yo lo que te iba a pegar con este cacheto ¿Qué iba a pegar? Pará, pará, pará ¿Qué te pasa? Vale, educado ¿Qué andas? ¿De cuándo tanta defensa que le haces, loco? ¿Qué sos la vieja, acaso, vos? Vámonos ¿Vámonos? Pará Dale, 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 dale ¡Sálvame! ¡Ish! Vale, educado Tome patita, atrevió Lo va a pavido y cojó Alan Alan ¿Qué te pasa? ¿Estás bien, mi rey? Tu papá fue, ¿verdad? ¿Eh? ¿No querés que yo te acompañe a lo de Vivi? ¿O no te quiere ir a casa? ¿Eh? Yo te voy a hacer algo para comer, algo rico Gracias, Rita, en serio Yo estoy acostumbrada a toda esta filada ¿Estoy bien, sí? Ahora me voy un rato con los pibes y ya Recupere Bueno, pero portate bien con ellos, sí Porque ellos no son muy buenos, sí Atende con quien te juntan Me promete que te vas a portar bien Avisanos a mí, a las chicas Cualquiera de nosotras Vamos a estar pendientes si te pasa algo, ¿sí? Sí, Rita, nada, está todo bien Bueno No vayas a fumar tanto No Eh, ¿sigo qué onda, Calavera? ¿Estás cachivachando acá de nuevo? Chivachando, amigo ¿No ves cómo estoy? Mirá, me agarro la piña de mi viejo, amigo ¿Y hasta cuándo te lo va a bancar ese viejo pajero, boludo? Vos estás para otras cosas, amigo Tenés que estar más pillo Tomá, mirá Tengo algo para vos Agarrá, boludo Agarrá dos nomás ¿Cuánto vas a agarrar? Gracias, gato ¿Cuánto tengo? Nada, boludo Estas te las regalo Anda, fíjate Después me decís cómo están Gracias, compa Tirame un carita de eso Eh, amigo, estás re enojado ¿Qué te pasa, boludo? No sé, no tengo más, guacho Bueno, andá, andá ¿Qué querés que fume ese? ¿Qué tirás? Concha de tu hermana Necesito que estés más concentrada en la negociación Mirá, andá No estás acá Es más, creo que vas a la villa para verlo a mi hermano No para controlar la distribución Obsesionado ¿Por qué no probás embajarte una aplicación de citas? No seas boluda Te estoy hablando en serio Pasás más tiempo en la fundación que en el laboratorio Bueno, pero vos no me ofendas Porque yo como bioquímica Estoy haciendo un montón de cosas para que esto funcione A ver La fundación era para tu hermano No había otra manera Si uno firmaba lo que él quería que es el contrato Cuando entendés lo que yo te digo, cuando te amo Sí que lo entiendo Pero parece que te tocó un punto débil No, no, es que estoy poniendo todo de mí Para que esto funcione y para que tu hermano no se dé cuenta Bueno, muy bien Segura se te ve Bien Te voy a dar otra oportunidad Más vale que funcione Se va a vender como pan caliente Loco, se fueron a la mierda ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa? Fue a llorarte tu amiguito ya, eh ¿Qué se te dio, boludo? Es un amigo, lo viste en el ensayo ¿Cómo le vas a robar? Bueno, ya está Él robó primero ¿Qué decís? Que sí, ¿qué tiene que hacer él con vos, eh? Si vos estás con Cristian Fue un correctivo nomás Para que entiendan cuáles son los códigos y listo Ya está, peque, salí Déjame hablar con ellos, dale ¿Vos sabés lo que hicieron tus amiguitos? Sí, me enteré Ya los caiga pedo porque no se tendrían que haber metido Pero vos, loca, ¿qué onda? Discutimos un rato y ya te vas con otro Es un amigo, Matías ¿Quién es Matías? ¿Quién lo conoce? No lo conocés No lo conocés ¿Qué te molesta? Lo vi en el barrio y me pasó a seguir en las redes, ya está Dale, Malena, no me jodas ¿Qué me viste, cara de Gil? La verdad que si mal no se pegarle, sí tenés cara de Gil Vos sabés que yo no haría eso Y menos ir a chorearle Pero bueno, si voy a venir al barrio, que respete los códigos Y vos también Si vas a ser cualquiera, no te pasigues con el vago delante de todos Hacé lo que se te cante el orto ¿Me podés prestar atención? Tengo varios frentes abiertos Y yo en estos momentos tendré que estar en una reunión en el sindicato, por ejemplo Ahí está, en el sindicato ¿No le podés buscar un laburito a Alan? Claro ¿Alguna cosita? Y que nos cague como nos cago todas las veces que le hicimos dar una mano Él está dispuesto a cambiar No va a ser que da por el ojete como siempre, es así No importa acá cómo te haga quedar o no Es tu trabajo, vos le das laburo a la gente ¿No lo podés hacer por mi ahijado? Eh, tuvo una infancia muy difícil este nero Claro, claro, es el único que tuvo una infancia difícil, un padre jodido El único, el único Dale Bueno, entonces Rogelio, el del barrio Peñalosa, ayuda a algunos, no a todos No sos un prócer No, justamente, no soy un prócer ¿Eh? Por eso tengo que estudiar muy bien mis movimientos ¿O sea que me ahijado es un movimiento para vos? Mirá, lo que te quiero decir es que si el pibe no se rescata solo, no sirve ¿Eh? Porque si no se acostumbra, la leímos una y chao La cagamos, no sirve, no sirve, es así de fácil Ah, qué bien, ¿eh? O sea que vos no le podés dar una mano en donde vos estás Yo le prometí a la madre y vos ya me decís que no sirve No podés ayudarme Vamos a hacer algo Con elcado Yo le voy a dar una mano, le voy a dar una mano Pero acordate lo que te digo, nos va a volver a cagar Y es así Tienen cinco minutos Hola Viniste Me costó Venir Estoy tratando de procesar todo, pero Es mucho Para mí es mucho Sí, lo sé Te pido perdón ¿Por qué me pedís perdón? Y por no haber confiado en vos desde el principio Reconozco mi error ¿Y cuál es tu error? ¿Haber robado? ¿O haber hecho lo que dicen que hiciste parte de acá adentro? No, no hice nada, no, no Tendría que haberte dicho todo Estoy pagando por eso Pero créeme, Lola Yo no maté a nadie, no soy un asesino ¿Sos un ladrón? Eso es un poco más complicado Sí, la verdad es que robé Allá en mi pueblo, en Roca Yo trabajaba por un estanciero Y él se quedó en una parcela que era mía Me estafó Y ayudé a los hermanos Lugan a que entraran y le robaran todo Y son los mismos tipos que me metieron un tiro antes de llegar al barrio Y son los mismos tipos que me metieron en esta mierda Me dejé quemar la cabeza A mí pueden quemarme la cabeza Pero no me van a convencer de hacer algo que yo no quiero Y no entiendo, Bruno ¿Por qué no me dijiste? Mil oportunidades tuviste De decirme la verdad Vivías en mi casa Ya sé Ya sé, perdóname Necesito que me creas Mírame, Lola No soy un asesino Necesito que me creas Pensá en lo que te dije, por favor No sé qué es lo que me altera más Si tu postura de yogui superado O si saber que a nuestro hijo lo recagaron a trompadas en la villa A ver, tampoco exageremos Si querés que hablemos, te servís un café Y lo hacemos como dos personas civilizadas Que no exagere O sea, Matías se va de casa y no nos dice a dónde va Nos empezó a mentir de la nada Y vos me pedís que tome un café Mati creció, mi amor Y no lo estás pudiendo ver Ah, es mi culpa entonces la que está pasando No, te estoy diciendo que él está grande Que no lo podemos controlar como si fuera un nene Que si él quiere hacer algo, lo va a hacer igual Ahora, nosotros no nos podemos poner todo el tiempo en su contra Porque eso es peor ¿Qué propones? Decime Tengo una idea Le podemos dar plata así cuando llega al barrio La reparte Los calma a esos delincuentes Y no lo atacan Y no lo dejan desnudo En el medio de la nada No me querés escuchar a mí Ok No me escuches Pero escucha al menos Lo que dijo la terapeuta ¿Qué dijo la terapeuta? Cierto Dijo que pasáramos un momento de intimidad juntos Que estuviéramos disfrutando nuestros cuerpos Pero nuestro nene Tocó el timbre Y abrimos la puerta Y estaba completamente ensangrentado Lo sé Pero también dijo que no podemos estar prohibiéndole todo Todo el tiempo Que eso es peor Que lo único que conseguimos es hacer Que Mati se quiera ir Alejarlo Y eso no está bueno ¿Es eso lo que querés? No, no quiero Pero sí quiero que vos le digas Que es un lugar muy peligroso Que yo no quiero que vuelva ahí No, no, no Vos estás obsesionada con ese lugar Como si toda la inseguridad del mundo estuviera solo ahí Y no es así ¿Querés que lo discutamos? Lo discutimos Pero lo discutimos con seriedad Yo no quiero discutir, mi amor Yo lo único que te pido es que hables con él Y lo convenzas de que no vuelva Ya hablé con él Le dije que tiene que empezar a moverse con más cuidado Y que si va a ese lugar Tiene que entender que hay otro tipo de códigos Que son distintos los códigos A los que él está acostumbrado ¿Códigos decís vos? Sí Estás hablando como un delincuente vos también ¿Códigos? Bueno, basta Yo tengo que volver a trabajar Lo único que te pido es que cambies de actitud De verdad, mi amor Lo único que haces con esto Es hacer que Mati se cierre cada vez más Y eso no está bueno Por favor, pensalo Medina Cumplen informarle que atrapamos a los Luna ¿Y confesaron? Recién nos acaban de atrapar queriendo cruzar al Paraguay Apenas los traigan, sabremos Lina Buenas noticias ¿En serio? ¿Qué onda? Sí, salieron los resultados de la prueba de balística Bruno quedó esculpado ¿En serio? Ay, qué buena noticia ¿Y qué onda con los tipos esos? Los tipos ya están en calidad de detenidos ¿Y qué se puede hacer con eso? Bueno, por ahora esto libera a Bruno del cargo de asesinato Lo cual es bueno Pero aún está el asunto del robo Que eso es un poco más complicado Yo podría apelar Pero eso va a llevar tiempo Y se puede comer un par de años en la cárcel No, no, de ninguna manera No, no, no ¿Sabés que hablé con el tipo de la estancia? ¿En serio? Y sí, para que levante los cargos ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? No, no me dio bola Pero ya me va a dar bola ¿Hablaste con el tipo? Sí Sos grosa, ¿eh? ¿Cómo empuja esta? Me gusta esta llena de investigador Me gusta este equipo Yo no voy a permitir Que Bruno pase lo que yo pasé Ni un solo día Está bien, perfecto ¿Entendés? ¿Sabés que se me acaba de ocurrir algo? ¿Qué? Tal vez tendríamos que ser un poco más firmes Con el tipo ese ¿Y cómo más firmes? ¿Vos me dijiste que El dueño de la estancia Lo estafó a Bruno con unos terrenos? Bueno, tal vez habría que averiguar bien Cómo fue ese quilombito Buscar un poco de información Y lo vamos a denunciar a él por estafa Y vas a ver cómo recula Si tiene el culo sucio Me gusta, abogá, ¿eh? Me gusta este equipo ¿Tenés el teléfono? Sí, sí Dale, vamos a currar Sí, Rita, sí Está bien el mate Sí, sí Ni lo han cosido ni nada El doctor lo atendió anoche No, no, no ha ido a la escuela Pero, viste, está bien Él está ahí jugando los jueguitos Eso que juegan los chicos Sí, dale Bueno, yo te aviso Meta, yo te aviso Chao ¿Con quién estás hablando sobre mi hijo? Con Rita, señora Vio que ella vive ahí en el barrio Donde lo han hecho Son al changuito A mí no me tenés que explicar Lo que pasó con mi hijo Concéntrate en el trabajo Terminé las escaleras Te lo pido, por favor Si no, esta casa se vuelve La mansión del terror Permiso Las muestras de la nueva mercadería Entendí ¿Algo más? Que la muevas rápido Tengo muchas presiones Si la mercadería es buena Se mueve sola, jefa Lo del flote, ¿todo bien? Todo bien Qué raro, ¿no? Padre, la confianza que tiene su amiga con Lautaro Cura Chacho Hola, la hermosa Lolita Cura No, lo que le agradezco Ya me estaba sintiendo ringo Sin mi chata Usted no sabe cómo la quiero Toda tuya, chacho Y acuérdese Nos vemos siempre Bueno, el cura misterioso Estaba preguntando por todos lados Dónde estabas Nadie sabía decirme ¿Me acompañás a la sacristía Que quiero hablar con vos? Bueno, lo de misterioso es verdad Vení, vení Sentate que tengo Grandes novedades para vos Gracias ¿Qué pasó? Logré que tu ex patrón Retire los cargos en tu contra Por complicidad En el asalto de los hermanos López No puedo creer ¿Cómo hiciste eso? Y al que te juega fuerte Vos le tenés que jugar más fuerte Lo aprendí en un caso Que tuve en un casino Complicado Unos pesados No entiendo Disculpame ¿Cómo hiciste? ¿Lo llamé al tipo? Sí Le dije que tenía pruebas De que él te había estafado Y que si no me creía Nos veíamos en el juzgado ¿Sabés cómo reguló? Culo sucio, tío Que no lo olvidás Gracias Te agradezco mucho No, a mí no me agradezcas a Gina Le tenés que agradecer Que fue la que impulsó todo esto O sea Ya estoy libre Técnicamente Estás en situación escarcelable Hasta que se aclare todo Digamos El móvil funciona como atenuante Pero hay que esperar un poquito Porque hay que firmar Papeleo y esa cosa Regi Te agradezco mucho De verdad De verdad En un momento me la vi complicada No olvídate No veo la hora de volar al barrio Y que todo el mundo sepa de mi verdad Gracias Gracias Encantado Escúchame Nos vemos afuera Vale Gracias Bien Bien Todas estas reuniones De la escuela de retiro Sí Para los chicos Vivi Te voy a ayudar Porque si no En vez del desayuno Vamos a llegar para la cena Perdón Estoy angustiada por Alan ¿Por qué? ¿Volvió a las andanzas? No, no, no Él está muy bien Él está muy bien Pero lo vio el padre Y el padre es un desastre de tipo No Ese tipo es una basura Sí ¿Pero qué pasó? ¿Le volvió a pegar? Siempre que chupa la faja Siempre Mirá Alan se quiere rescatar Porque es un buen pibe Pero el padre no le ayuda Y encima le pone palos en las ruedas Y en el lomo Sí Bueno, igual tranquila Porque el padre Lorenzo Lo está ayudando Le va a dar una mano grande Sí, gracias por lo de la pieza Muchas gracias a ti No, no me tiene nada que agradecer Entre todos nos vamos a llevar Sí, pero lo estoy llamando a Alan ahora Y no me atiende No me atiende No me atiende No, preguntale al papá Ya le pregunté Pero estaba totalmente borracho No me podía ni contestar Me miró, me enfocó Y me dijo, no lo vi Bueno, gracias Hagamos una cosa Me cubren acá Yo voy a la sacristía A hablar con el padre Quizás él sabe algo Sí, me llamas por teléfono Tranquila Por favor Vántale Anda, anda tranquila Bueno, chicas De vez con esto Estas ya están listas, chicas Señor Ay, me encanta esto ¿Por qué tanto misterio? No, ningún misterio ¿Qué hacías hablando con Lautaro? Ay, pensé que me ibas a dar Una taza de café ¿Qué hacías? ¿Celoso? Es la segunda vez Que te veo hablar con él Recién Y el otro día En la casa de mi madre Ah, sí Bueno, estoy trabajando Con él para ayudar A la gente del barrio Bueno, yo no confío en Lautaro Y creo que él está atrás De las amenazas Al padre Antonio ¿Hay pruebas? Yo voy a conseguir las pruebas Ok Y vos no tenés pruebas Y vos querés que yo eche a Lautaro En ningún momento te dije eso Bueno, puedo recurrir A la agencia que voy siempre Para pedir a otra persona Pero no me parece Dejar sin trabajo No, no, no Ninguna agencia, nada Quiero que estés atenta Y si ves algo raro Venís y me lo decís Necesito que me digas Exactamente Qué es lo que está pasando Están pasando cosas raras En el barrio Los pibes están En un estado extraño Están como oídos Y yo creo que Lautaro Está atrás de eso ¿Hay pruebas? No Pero ya las voy a tener Ok Miranda ¿Puedo confiar en vos? Sí Sí, Elena Yo termino acá De lavar todas las verduras Eso y me voy No sabes lo que son las verduras Encima es re caro y feo Ya, ya voy No, cada vez te estafan más Acá en la verdulería Vos sabés que es carísimo No, no, no Se puede creer lo que es Sí Ya me voy No, acá va un echotejo Dios mío Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Rita? Bien ¿Puedo pasar? Sí, sí, sí Adelante Gracias Ay, qué linda tu casa Qué colorida Qué bonita Dios, señora Yo de por él Yo de por él Estaba en la entrada del barrio Y unas chicas muy amables Me hicieron llegar Pero fueron amorosas Sí, acá la gente es muy amorosa Es muy buena O sea que Mati se cruzó Con los únicos malos Que hay en este barrio Sí, lamentablemente No sé si los únicos Pero a usted le tocó eso ¿Vos sos consciente Que por venir a este barrio Fue asaltado y golpeado? Sí, señora Pero no es mi culpa No sé Sí, ya lo sé Igual voy a ir al grano Vos lo querés a Mati Porque vi que la llamaste a Francisca Preguntaste por él Sí, señora No le quise molestar ni a usted Ni al doctor Entonces le llamé A Francis Disculpe la molestia Está bien, me parece bien Pero para mí fue evidente Que vos te encariñaste con Matías No sé bien por qué Pero es cierto que lo querés Lo apreciás Te parece un chico bueno Valioso, ¿no? Sobre todo Sí, sí, sí Me encariñé Porque es muy amoroso Muy respetuoso Ay, lo sé Muy educado Ay, sí Es un sol Por eso te quiero pedir favor Yo me di cuenta Que a Mati No le podemos prohibir Venir al barrio Porque a él le encanta venir Está como fanatizado Le encanta esa escuelita de rap O de trap No sé bien Qué es lo que está cantando Y haciendo Y encima le gusta Esta chica malena Así que cada vez Que no me responde el teléfono Yo sé que él está acá Y yo te quería pedir Por favor ¿Vos podés cuidarlo Cada vez que venga al barrio? ¿Puede ser? En la casa no estaba En la capilla tampoco Bueno, en la calle aparentemente Quizá volvió a mi casa Alan Alan Ay, por Dios Alan Alan Alan, ¿me escuchás? Alevántela Alan 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 ¿Me escuchás? ¿Te llamó la mola? Sí Alan Alan Alan, escuchame, Alan 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 Yo que le dije ¿Y la luna? Esos dos se van a pasar Un rato largo adentro Sí ¿Me puedo ir? Es un hombre libre, Medina Bien Le informo que en mi oficina Hay una chica esperando Hace rato Ay, me enamoré que saliste No te imaginaba preso Sí Gracias a vos Y a Ricky también Gracias Vamos Alan Alan Reaccioná, por favor Alan ¿Sí? ¿Te atienden? No, están viniendo para acá ¿Seguro? Sí, sí ¿Pero qué tiene? No sé No tiene olor a marihuana No tomó alcohol No tiene olor a alcohol Nada No sé qué tiene Fíjese Fíjese ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no No sé qué es Pero seguro que esta porquería Es lo que le causó a ese estado Claro, señora Sí, por supuesto Yo le voy a Le vamos a cuidar Entre todos acá Como si fuera O sea, como si fuera De la familia Sí Como si fuese un sobrino Una cosa así Ay, ¿no sabes lo que te agradezco? ¿Por qué sabes los nervios Que siento yo Cada vez que él viene acá Y desaparece? Porque él no sabe Cuáles son las entradas Las salidas del barrio Quiénes son sus amigos Sus enemigos Es tan inocente Tiene ese corazón tan de oro Que brilla Que claro, me da miedo Que saquen provecho de él En cambio, si él sabe Que puede venir a esta casa A buscar refugio A cuidarse Me parece como más Bueno, menos peligroso ¿Quién hubiese dicho Que yo iba a venir hasta acá A pedirte ayuda a vos? Pero bueno, sinceramente La vida es una caja de sorpresas Así que me animé Y vine Te agradezco No, ni se preocupe, señora La verdad que acá en el barrio Hay muchísimos niños Muy inteligentes Con ganas de salir adelante Le gusta la música Ah, claro Hay niños que les gusta el deporte Acá no saben lo que es el comedor Si quiere conocerle Me encantaría Sí Le voy a mostrar Vamos Y además, ¿sabés qué? Yo tengo unas empresas Que les encanta donar alimentos Y ciertas cosas Sobre todo para... ¡Ale! ¡Ale! Tranquila Tranquila Hijo Ya viene la ambulancia Tranquila ¿Qué le pasó? Está golpeado Este chico se va a morir No, no se va a morir Está muerto No, no, no Tiene pulso Tiene pulso Está inconsciente Pero tiene pulso ¿Y qué le pasó? No sé Le encontramos unas pastillas Que creemos que tomó eso Y le hizo mal No sé Este chico tiene una sobredosis, padre Tranquila 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 ¿Dónde mierda está esta ambulancia? Bueno, pero ya está Hola ¿Qué haces? ¿Todo bien? Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué haces? Hola, ¿no? Hola, ¿qué haces? Tampoco, no Tampoco esperaba un pasacalla ahí, bro Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, hermanito? ¿No te mimaron en la cárcel? No estuve en una cárcel, boludo Estuve en una comisaría Diferente, ¿sabías? Sí, igual zafate rápido, ¿eh? Zafó rápido porque es inocente No como otros que se la están mandando Y zafan de pedo Ah, bueno, bueno Eh, pará, loca ¿Qué me vas a comparar con este ladri? Sos un pendejo forro Dale, basta Che, vamos a festejar Vamos a festejar Dale, dale Trabajamos mucho Laburamos un montón para que estés acá Abra unas birras Sí Una birra Sí, ahí va Brindemos, brindemos Vamos a brindar Pará, pará Te quiero agradecer, de verdad No tengo palabras para agradecerte Por favor, pero mi laburo Olvídate Yo feliz de hacerlo Para vos, gente que se lo merece Está bien Mañana seguramente voy a hacer una comida Quiero que estés acá Porque va a ser en tu honor Bueno, no hace falta No, no, no Si hay comida yo vengo Pero no hace falta Gracias Gracias a vos, Tomá Uy, qué bien es tu madre Salud 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 Uy Salud Salud No, no Me tengo que ir Me tengo que ir Pero abriste la lata Sí, me tengo que llevar unos papeles Al juzgado Nada Me la puedo llevar Obvio Para el camino Ya la abrí No me dejaré abierta Chau Chau Nos vemos Dale Después nos vemos Me iba a bañar Me iba a sacar el olor este Que tengo a calabozo Sí, porque te podés bañar todo lo que quiera Pero el alma divertida que tenés No te la saca nadie ¡Pum! ¿Pudés parar un poquito? ¿No te das cuenta que el tipo sale de la cárcel recién? Listo, 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 listo Chau Dale, andá Andá a cuidar a tu hermanito, dale Se gale la tracita Parra un poco con la mala ganda Dale, se cale el culito, dale ¿Qué onda, Walter? Escuchá, amigo Se repudrió la momia, boludo ¿Qué onda? Lo sacaron a Lala Recién con las patas para adelante, boludo No, ¿qué pasó? ¿Qué le va a pasar, boludo? Cerró un roscó Quedó ahí como una bicha No, amigo No me la conté Qué barró O sea, hay que tener cuidado Porque volvió la ortiva de Bruno ¿Qué? ¿Ya lo largaron acá? ¿Ese trapo ese? Sí, amigo No sé cómo hizo Pero está acá Con este pendejo, ¿sabés qué? No le vendemos nunca más nada A nadie, boludo Bueno, ¿sabés qué? Anda a hacerle el aguante al auta Se va a poner pesado Se va a poner re denso, no pesado Re denso se va a poner ¿Qué onda, loco? ¿Se enteró de lo de Lala? Bueno, boludo Para, baja el copete Que no se murió nadie Sí, por ahora, boludo No sabés cómo estaba Chupipa Re quebrado, amigo Zarpado Muchas gracias por haberte acercado Cómo mal, casi muere ¿Entendés? Eh... Está bien A ver, contame Para saber en qué puedo ayudar ¿Ayudar? ¿Pero qué es eso, boluda? ¿Sos médica? ¿Sos Dios? ¿No entendés que tuve una sobredosis El pendejo? Sí, perfectamente Eh... Bueno, voy a ver Cómo me puedo encargar de eso Escuchame una cosa lindura Te la voy a decir despacio Para ver si entendés Si los muñecos Siguen cayendo de esa forma Va a pintar científica Acá en el barrio Vamos a quedar pegados todos Yo no sé vos Pero yo a la cárcel no vuelvo ¿Escuchaste? Quédese tranquilo Que yo voy a averiguar Qué pasó Y en cualquier momento Lo llamo Gracias Puta, carajo Tenemos que tener fe, Lola Alan es joven y fuerte Sí, padre Pero coma Si zafa de esto ¿Sabes cómo va a quedar? Lo que lo dejó así Es esa porquería que consumió Y lo peor es que no sabemos qué es Sí, igual no es la primera vez Que pasa esto en el barrio Siempre hay dando vueltas cosas Una vez el peque No sabe cómo quedó ese hombre Sí, y el otro pibe En el torneo de básquet Cayó desplomado Igual que Alan Igual Sí, es verdad Acá está circulando Una porquería nueva Pero no nos puedo creer, padre Con todo lo que nos pasa Con todo lo que tenemos Ahora una más Vamos a ir a mi casa Yo voy a averiguar Ya mismo Qué es lo que está pasando Sí Tenga cuidado Por favor Hola, Miranda Necesito hablar con vos ¿Podemos vernos? Dios mío ¿Qué vio te pasó, mi amor? ¿Por qué tenés esa cara? Ay, no sabes lo que le pasó a Alan Pobre mitad ¿Qué pasó? Ay, estaba tirado ahí Frente a casa Se le encontró todo raro Me parece que estaba drogado ¿Qué? Pero yo no sé nada Yo vengo al miniflete ¿Pero qué es lo que pasó? Y no, y dice que Bueno, cuando llegaron los paramédicos Dicen que parece que fue una sobredosis o algo ¿Y le llevaron al hospital? Ay, sí Pero está mal Demasiado preocupada ¿Y sabes qué? Sospecho que ese Jonathan y eso Y eso están atrás de él Ah, no, negrita No te vayan a hacer mala sangre vos Por eso, mi amor Vamos nomás nosotros tranquilita A tomar un mate ahora a la casa No, no, ¿qué mate? Ya no me pasa ni el agua Si yo preocupaste Vos vas a no tener nada que ver con ese Jonathan Y eso con todo lo que pasó con ese nene No, mi amor Yo no tengo más nada que ver con esa lacra gorda Yo ni cuando entré a la cárcel Ya aprendí la lección, mi amor No te vayan a preocupar por mí No, mira que ellos se meten cualquier cagada Pobre chico Mi amor, nosotros ahora nos tenemos que preocupar por Alan Yo ya estoy rescatado No, también no te vayan a preocupar por mí Sí, yo demasiado le recé a la Virgen de Cacupé Para que vos estés bien acá, recuperado Ahora con nosotros, conmigo Y también le voy a rezar para que Alan se pueda recuperar Porque yo tengo demasiado miedo que Alan se muera No, no, no te vayan a poner así, mi amor Vamos a rezar juntos, ¿verdad? Vamos a casa a rezar juntos Sí, vamos Vamos ¿Qué haces comiendo esta bravo? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás de bajón? ¿Qué fumaste? No, nada ¿Qué fumaste? Te estoy preguntando No me vientas, Cristian Tengo que entrenar, te acabo de hambre Escuchame una cosa de lo que te voy a decir ¿Qué? A vos ni se te ocurra probar la mierda esa que tomó Alan ¿Me escuchaste? No hay que hablar, no, nada que ver Son unos hijos de puta y te la van a querer vender Vos tenés que estar atento, hijo, ¿me escuchás? Por favor, te pido Pero no, si ya ves que tienen otra No soy tarado, ya está Bueno, pero tenés que cuidarte, ¿me escuchás? Sí Te pasa algo y me muero ¿Sí? Bueno, ya sé, ya está ¿Me dejás comer ahora? Sí, sí, pero... ¿Te enteraste? Sí, lo de Alan Sí A ver si vengo al bar Está todo el mundo hablando de eso No se puede creer, tío Te juro, no puedo creer lo que está pasando Bueno, puedo darte una buena noticia, entre todos ¿Qué buena noticia va a haber en este momento? Si yo te digo que Bruno salió de la cana ¿Volvió? ¿Pota? No hable con la boca llena Acá está la remera Ay, gracias ¿Tuya es esta? No, Tulio, pero... Ah, Tulio Sí, me queda medio grande, así que si querés quédatela Sí, me la voy a tener que quedar Por lo menos hasta que vaya a buscar mis cosas, seguro ¿A lo de Lola? Sí, a lo de Lola, claro ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a volver ahí o no? Y no creo que quiera ¿Y vos qué querés? Yo hubiera querido que me vaya a buscar O que venga acá a recibirme Pero bueno, no vino No confiamos en mí No Bueno, pero yo sí te fui a buscar Sí Y yo sí confío en vos Ya sé Aunque sea desconfiada También lo sé Ya sé, gracias Y no solo eso, hiciste mucho por mí No sé cómo agradecerte, la verdad No, no No me agradezcas Está todo bien ¿Me puedo quedar a dormir esta noche acá? Por lo menos esta noche Sí Sí, puedo Sí, obvio Obvio Tulio está arriba No sé qué onda con vos Ya lo sé ¿Tenés el sillón? Sí, mi sillón ¿Mi sillón? Me quedo acá Cualquier cosa es mejor algún calabozo Así que gracias Sí, verdad De verdad Gracias a vos Tomas una birra o algo ¿Te parece? También, sí Bueno, bien fría Sí, por favor Dale Sí Ese tipo Ese tipo lo agarro yo De ese tipo me voy a encargar yo, Vivi Tranquila Primero la enfermó a mi amiga La enfermó y la mató Y ahora el hijo No le importa nada Lo odio Bueno, yo sí le tengo que coser la boca Para que deje de chupar Lo voy a hacer Vos tranquila Cortale la mano Eso es lo que tenés que hacer Cortale la mano Tranquila Tranquila ¿Sabés lo que era el nene? Estaba blanco Yo pensé que no respiraba más Pensé que se me moría Estoy pensando cosas muy feas Últimamente no quiero Vos lo único que tenés que pensar Es que el pibe se va a curar Del resto Me encargo yo ¿Qué pasó? Ustedes no saben lo que yo vi No se lo imaginan Es terrible lo que le pasó a ese chico Está bien, pero igual Tenés que entender Estaba desmayado Con una sobredosis inconsciente En el piso ensangrentado Parecía muerto Vos no vas a volver a ese barrio ¿Me escuchaste? ¿Y yo qué tengo que ver? Tiene razón Él no tiene nada que ver Tu actitud fue noble Hiciste bien Fuiste a hablar con Rita Le pediste ayuda Y no podés tirar todo de la basura Por lo que viste Tiro absolutamente todo Lo que dije a la basura Me desdigo absolutamente De cada una de mis palabras Vos no vas a volver a ese barrio Y es una decisión tomada No mamá Vos no sos la dueña de mi vida Pero vos chiquitito Concentrate en el estudio Que es la única responsabilidad Que tenés Si no, no vas a salir de esta casa No, no estoy de acuerdo Hay que escucharlo Hay que hablar con él Para saber qué es lo que le pasa Con lo que vi Me alcanza y me sobra Pero ¿Por qué me prohibís cosas a mi mamá? Si sabes que yo no me meto en pelotudeces Mi amor Con esa cara de bueno que tenés Y el corazón de oro que tenés Te van a hacer caer Pero mamá Yo no soy tarado Tienes razón Lo estás subestimando Además no necesito nada de eso Para estar bien Si a mí me gusta la música Por eso voy Bueno, estoy segura Que acá cerca de casa Hay una re buena escuela de trap Podemos averiguar No mamá Es que no entendés A mí me gusta Malena Es una chica de ahí ¿Malena? Pero mi amor Con la cantidad de chicas hermosas Que hay en el club En el colegio Justamente te tiene que gustar Una chica de ese barrio No dale, en serio, basta mamá En ese barrio también hay gente buena Y ustedes lo saben No dale, 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 dale Si los muñecos Siguen cayendo de esa forma Va a pintar científica Acá en el barrio Vamos a quedar pegados todos Yo no sé vos Pero yo a la cárcel no vuelvo ¿Escuchaste? Nos llegó esta intimación Está firmada por Toro Sacredora de la empresa De tu familia Pero si de mi familia No queda nadie La empresa está cerrada No con una quiebra dudosa Que hizo tu padre Heredaste esa deuda, Miranda ¿Eso significa quiebra? Ay, qué sorpresa Gracias por atenderme tan rápido No, eh, te sirvo algo de tomar No, 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 te agradezco No, por favor No Eh, séntate Voy al grano, te la hago corta Sí Miranda, necesito saber Qué componentes tiene esta pastilla El efecto ya lo vi en los pibes Y es horrible ¿Lo encontraste en la villa? Se lo encontré en el bolsillo Un pibito que ahora está en coma Necesito que la analices Saber qué tiene Esto, yo te lo pido Como bioquímica Pero también te lo pido como amiga Sí, eh, entiendo lo que me estás diciendo Pero no es fácil Hay ciertos protocolos en el laboratorio Y no Entiendo lo de los protocolos Porque si yo no sé Qué componente tiene esa pastilla Mucho menos voy a saber Qué me distribuye Si no pregunto A ver, por favor Prestame atención ¿Hace falta que te metas tanto? Si es necesario Una vez Puede ser que no lo hagas Tengo un menor de edad en coma, Miranda Tengo un menor de edad que está en coma ¿Cómo no me voy a meter? ¿Qué querés que haga? Por favor Eh, lo voy a hacer Ya está Ok Gracias Gracias Yo les tendría que haber contado Todos ustedes Desde un principio Tendría que haber contado De los hermanos Luna Les tendría que haber contado Por qué me escapaba De General Roca Que me cagaron de arriba De un puente También les tendría que haber Dicho eso Perdón Sí, bueno No te voy a mentir Cuando recién llegué Algo olfatié Pero bueno Pensé que era mi paranoia ¿Vos pensabas que yo venía A quedarme con todo? Con el bar Con todo Pero la verdad es que no podía decirte Que me había escapado de Roca Por los Luna No solo por ellos Sino que también Mi ex patrón Me había denunciado Sí, cuando El viejo te hizo firmar ese papel Te odié Pero dame una cosa papá Le vas a dar el bar Al hijo que menos conocés Sentate y te lo explico No, no me siento nada No entiendes Esto ya está filmado Esto ya está arreglado A esto viniste Pero me echaba culpa a mí Y a pesar de que Los tenía de culo A vos Y a Tulio Te juro que no sé Hubo algo que Que me hizo sentir muy cómodo acá No sé Será que la familia tira, ¿no? Manténgase juntos, ¿eh? Es más fácil así el duelo Y estén unidos Era lo que don Luis quería Bueno Por la familia, entonces Bueno, está bien Choco Pero no me vuelvas a decir Que soy tu hermana Juro que no Igual Te quiero pedir disculpas De verdad Tendría que haberte Lo contado todo Antes Pero se ve que hay cosas Que uno no puede decir Tan fácilmente ¿No? Ajá Es verdad ¿Qué? Que no podés pagar Y simular Que tenés ganas locas Y corriendo A el bar Para verlo a Bruno ¿Qué te jodés? Sí, nada que ver No, me pone contenta Me pone contenta Que lo largaron Que está bien Pero no, no Verlo así, no ¿Qué te hizo? A ver Es que esté libre de pecado Que tiene la primera tosca Uy, qué sos cura ahora Que sos Lorenzo Me querés convencer De que vaya y lo perdone Es grave lo que me hizo Me mintió una vez Dos veces no No te mintió No te contó nada más ¿Vos le preguntaste? Me la preguntaste Entonces, no hay mal Que Bueno, había un dicho Para eso Pero escuchame Si vos no le preguntás Como que Cae la palabra Ocultó No te No entiendo lo que me estás diciendo Te lo hago más clarito Vos vas Salís a la calle ¿No? Vos te cepillaste los dientes ¿Vos te cepillaste los dientes hoy vos? Vos Entonces Vos salís a la calle Y decís Rola, Roxy ¿Cómo va? Che, me cepillé los dientes Vivi Me cepillé los dientes No, no hacé eso No le andás contando Ahora Si viene Vivi por ejemplo Che, te cepillaste los dientes Y vos le decís No Son una mentirosa ¿Entendés? Y si le decís Sí, ahí es no Pero Eso Vos no le No, qué rico Estaba esto Me hiciste con grasa de pella ¿No? Está buenísimo Me voy a acostar Y te voy a decir una cosa Si salís Dejalo prendida Dale Bueno, ya está Ya está Ya me dijiste todo Ahora Están Los que te entendemos Y los que te perdonamos Y los que no Que se curtan Es así Bruno Ay, perdón Es Lola ¿Qué dice la princesa Ofendida? Me enteré De que te largaron Me alegro mucho Bueno Por lo menos se alegra No sé si te perdonó Pero bueno Sí, ¿no? ¿Traigo otra? No, no Yo te quiero Te quiero Pedir disculpas Por no No haberte dicho todo Antes Ya está No hay que hacer nada Y quiero agradecerte Por todo Por la comida Y por todo Me voy a dar una vuelta Voy a tomar un poquito de aire ¿Sabés? Bueno Nos vemos en un rato Ahí vuelvo En un rato vuelvo Junto yo Gracias Te enterás de que me largaron Y me mandás un mensaje En serio Lola Estamos a 10 metros Podrías Haber ido A golpearme la puerta No sé ¿Te parece? Dale Bajá Hablemos Vamos a caminar Que la noche está hermosa ¿Querés? Y hablamos De todo Te juro De todo No puedo ¿No podés o no querés? Necesito tiempo Igual de verdad me pone Muy contenta que estés afuera Si no fuera por ti No hubiese comprendido Que yo puedo sola Que pa' olvidar a alguien Soy una cabrona Se olvida simplemente Cuando se perdona Así que gracias a ti Gracias a ti Escucha Ya no me duele cuando Conocé los nuevos electrodomésticos Liliana Lo ves Lo querés Lo usás Lo amás Liliana Electros para enamorarse Cuando veo tus fotos Pruebas superadas Otro gol que anoto Me dicen que estoy más linda Y yo también Yo soy de la uno De la uno Soy señor Desperta tus sentidos Con Atom Protect Llegó el momento De reconectar con vos Viví Cautivá Divertite Nueva línea Atom Protect Cuidado inteligente Para tu día Pude hablar con Gina Le pude contar Sobre por qué me escapé Del pueblo Sobre los hermanos Luna De por qué no le pude decir Nada también Y ella La verdad que lo entendió Sí Además Gina se lo merecía Porque hizo un montón de cosas Por vos cuando estabas encerrado Lo sé De hecho estoy acá Gracias a ella Pero si Bruno ya te mostró Que era inocente De mil maneras ¿Por qué te enroscas con eso? Pero porque me ocultó cosas Te juro que no sé por qué Pero no No lo puedo perdonar No lo puedo superar Pero ella te pidió disculpas Mil veces gorda Bueno quizás no estoy enamorada Y Lola A ella la verdad Que no le importó Que me liberara No solo eso Sino que me recibió Fría Distante Y no lo esperaba De ella Estos son los errores Que podrían costarnos caros Te das cuenta esto Voy a hablar con Lorenzo Le voy a decir que no tengo La menor idea de dónde salió la pastilla Le voy a dar algunos detalles técnicos Nada más Detalles Que le vas a dar datos Los responsables De que ese pibe esté así Son los que reparten esa mierda Sí Yo quejándome por un examen No tiene nada que ver Por eso me caliento con Tulio O se deja comer la cabeza por Ahí está Mirá Mirá Te deja comer la cabeza por Jonathan Hay un chico internado Le van a hacer estudios toxicológicos Algún dato real Le tengo que dar Dale lo que quieras Me da igual lo que le des Ese pibe se está muriendo Está en coma Uff ¿Qué pasa con esos planteos éticos? ¿No? Va mía Ahí va Eso ¿Qué vos qué haces acá? ¿Qué onda? ¿Me estás siguiendo vos? Escuchame una cosa, loco Acá problemas familiares no Tomate el palo Cerrá la boca con vos, ¿no? Después hablo en el bar con vos Es con vos Bueno, acá me tenés ¿Cuál es? Pero contigo acá Todo el día Es imposible que yo arregle las cosas Con mi mujer, carajo Si tenés algo que arreglar Es porque algo rompiste No me metas en tus miserias Cuébre la cara Me llama la atención Que te guste tanto la comida peruana No seas raro, ¿o no? Bueno, es que capaz soy peruano Y no lo sé En realidad puedo ser de cualquier parte del mundo Y no saberlo ¿Cómo? No entiendo No, es que soy adoptado Por eso Ni mis viejos saben muy bien Dónde nací ¿Qué pasó? Ah, le dije de todo Pero no sé si el tiempo entendió algo Porque está totalmente perdido Pero vos le dijiste Que el Alan está internado Sí, pero no sabe Ni le importa O sea, está quemado ¿Ah, sí? ¿Está animado? Entonces lo vamos a denunciar Me enteré lo de Alan ¿Cómo está? Está en manos de Dios Y de los médicos Sí Muy triste, la verdad Y sí, me imagino Pobre pibe Ojalá que se recupere pronto Y lo único que podemos hacer ahora Es rezar Sabíamos que podía llegar a pasar No, justamente eso No Vos sabías Yo no sabía que iba a pasar todo esto Yo voy a llamar y para No lo hagas Yo sé que tenés miedo Yo también Pero lo estamos logrando, ¿no? ¿Vas a entender? Renata me contó sobre el caso Del chico este Que tuvo una sobredosis Solamente quería saber Cómo estaba Yo sé Que acá en el barrio Las cosas a ustedes Les cuestan el doble Que a la gente de afuera Lo sé Y hay unos vivos Que se quieren aprovechar De su tristeza De sus carencias De sus problemas Pero si dejamos Que estos tipos entren Y consumen lo que ellos les venden Se van a hundir En el fondo del mar Como rompe la bola El cura de este loco ¿Por qué no se dedica a la misa A la concha de su hermana? Se nos está viniendo de encima, loco Este forro no va a parar Hasta sacarnos la ficha Yo no me voy a comer una cana Por ese cura Ni en pedo La primera Basta, la corta los dos, ¿eh? No es momento de cargarnos Con un muerto Todavía Estaba muy rica la comida Muy rica Papás Papás, esas son tiquísimas ¿Qué hace Male Con Matías hablando? Están comiendo Están almorzando ¿Por qué? Después voy a hablar con ella Porque no me gusta Quiero agradecerles De verdad que hayan venido Algunos y algunas Se preocuparon por mí Así que muchas gracias Peor vio que no venga Lola, ¿no? La verdad no me dio pie Ni siquiera para invitarla ¿Pero pudieron hablar? Sí y no Ella me mandó un mensaje Y me dijo que necesitaba tiempo ¿Y qué pienso? ¿Y qué hago ahora? No sé qué vas a hacer Hacé lo que te pidió ella Si ella necesita eso Hacé eso ¿Qué estoy haciendo, Dios? ¿Qué estoy haciendo? Y con el tema de Lola, bueno ¿Qué? Tranqui, que Lola es dura, ¿viste? Sí, Lorenzo me dijo algo Algo parecido ¿Se me aclaró? ¿Qué pasa? Me aclaro todo ¿Qué pasa? Lo tuyo con Bruno Lo noto Creo que lo nota cualquiera El tipo entra Cómo lo mirás Cómo lo cuidás Cómo te preocupás por él Apareces yo Es como que te estorbo ¿Es así? A ver, gorda Abrite O si no Vos nunca vas a ver Lo que te pasa, ¿entendés? O me quedo sola Si funciona perfectamente Estando sola No sabía Lola Está todo bien La verdad está todo bien Yo te agradezco Por lo que hiciste por mí Vos, tu familia Es muy importante eso para mí ¿Acaso no sos vos La mentirosa acá? ¿O no te fuiste a la autoamiga No sé qué puta Y después te trajo El ruido de mierda Ese en tu auto? ¿Eh? ¿O acaso no tomás Pastilla anticonceptiva Escondida al carajo Cuando estás buscando un negro Un hijo, Rita Déjame Ahora me vas a respetar, mendeja Bruno Perdona No puedo